hola bienvenidos a directo marca lanzarote una semana más para hablar de los resultados deportivos y de todo lo acontecido en la isla en el mundo del deporte el pasado fin de semana hoy me acompaña mi compañera sala duarte sana muy buenas tardes buenas buenas roberto además tras un fin de semana que ha sido histórico para la isla de lanzarote no la verdad que sí porque además la presencia de la selección española nos ha dejado un buen sabor de boca porque al final consiguió ganar el combinado de ambros martín así es menudo ambientazo el que había ayer en el pabellón municipal de tías gradas repletas además se pudo disfrutar por teledeporte y me consta que se pudo disfrutar de un ambientazo también a través de la televisión consigue el entrenador lanzaroteño ambros martín esta clasificación al campeonato europeo que se disputará en diciembre esta selección las guerreras antes tienen un pre olímpico dentro de un mes representaciones canarias las design a menge que además consiguió ser la mvp de este encuentro y es que ahí estamos viendo las imágenes y ni siquiera parece que sea nuestro pabellón parece sí madrid barcelona sitios con más afluencia lo que pasa que sí que comentábamos antes de empezar el programa será la tradición de balonman y sobre todo yo creo que un poco más el balonmano femenino en la isla con presencia en campeonatos de españa habituales campeonas en los diferentes combinados lanzaroteños en los campeonatos de canarias dos equipos en la división de honor oro un equipo además colíder en la división de honor plata femenina verdad que esa tradición de balonmano en la isla ha arrastrado tanto público al municipal de tiase el pasado domingo lo hablaba con el presidente de la federación española de balonmano y decía que la afición conejera la afición canaria se lo merece pero que la afición conejera en concreto que estaban muy orgullosos de haber hecho este desplazamiento y que lo harían una y otra vez y además conseguir aquí esta clasificación recordemos que el conjunto español ganó en macedonia por un abultado resultado algo más justo fue este resultado en casa 24 a 20 pero aún así clasificadas y entrenándose ya para ese preolímpico que nos van a dejar soñar y a lo grande se disputará en hungría suiza y austria como tú bien decías tienen un preolímpico por delante pero el equipo pinta muy bien sabe porque consiguieron un 24 20 una muy buena victoria para actuar como locales que les permite ya meter la cabeza en el europeo ojalá consigan ser las mejores jugadoras de europa pero por ahora está claro que ambros martín ha hecho un gran trabajo trayendo a las mejores jugadoras de españa y haciendo esta selección un ambientazo y además ambros estaba emocionado estaba contento de poder conseguir esta clasificación no sólo en casa sino delante de sus familias uno de los mejores entrenadores a nivel mundial y es de salió de torre la vega pues ahí ahí tenemos al lanzaroteño ambros martín dirigiendo ya la selección española que estamos viendo en imágenes consiguiendo esa ya clasificación para el próximo europeo abrimos el apartado del mundo del fútbol con una semana que nos deja un mal sabor de boca en tercera división así es menuda jornada la que se ha vivido en tercera división por parte de nuestras representaciones vamos a empezar si te parece por este 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 conjunto la unión deportiva lanzarote que perdió frente al líder 1 a 2 además con polémica un encuentro muy atascado roberto y que hace que nuestra nuestra unión deportiva lo intentará sin éxito la verdad que para mí que pude ver el partido en directo la unión deportiva lanzarote jugó el primer mejor tiempo de toda la temporada por lo menos en casa no tanto por el fútbol vistoso que algunas veces ha jugado mejor o ha desarrollado mejor sino por la entidad del rival que tenía delante minimizó al líder fue muy superior se puso por delante con ese gol de chucky tras un en el último minuto de la primera parte se ponía por delante el conjunto conjunto rojillo se iba con ese buen sabor de boca al vestuario pero la reacción de los tinerfeños no se hizo esperar salieron muy fuertes dos cambios al descanso realizados por leandro cabrera maciño y igualó la intensidad la la actitud que había demostrado la unión deportiva lanzarote tuvo el 2-0 el conjunto rojillo con una acción muy buena de adrián machín a la contra que deja para santi rosa y y el delantero lanzaroteño no es capaz de definir ante la buena salida de martín no en no hace el segundo y ahí el tenerife se vino arriba consiguió primero empatar con con un gol de etián muy polémico también y después johnny con una gran acción individual ponía ese 1-2 definitivo de hablabas tú de la polémica el partido vino marcado por eso en la primera parte un gol fantasma que además se repitió pero no fue fantasma no yo no diría que fue fantasma el gol es claro no entiendo como árbitros de este nivel independientemente de que estamos hablando de una tercera división pueden no ver esa jugada creo que es muy claro sobre todo línea tiene que estar en esa posición para para poder ver ahí vemos la segunda ahí estamos viendo la expulsión a fabricio que hizo que tenerife jugara con 10 aún así y aparte de los intentos de los rojillos no lo consiguieron y acabaron cayendo y perdiendo esos puntos no te decía lo de la polémica es bastante determinante porque el gol hubiera sido hubiera supuesto pues ponerse por delante mucho antes pero la realidad es que la unión deportiva lanzarote a pesar de que lo intentó se vio en frente contra un grandísimo equipo que ahora mismo después de esta victoria le deja alejado en siete puntos presa muy complicada para los rojillos para unión deportiva lanzarote poder remontarle siete tantos en las jornadas que faltan siete puntos y lejos de el resto de nuestras representaciones darnos alegría al contrario nuestras representaciones también vinieron con sorpresa en este caso el empate ese empate entre la unión sur yaiza y el marino que hace que la unión sur yaiza se aleje cuatro puntos del líder de en concreto de este tenerife ve y eso que el primer tanto del marino fue anulado si la nueva un gol al marino un marino que le puso las cosas muy difíciles al unión sur yaiza lo comentábamos en la previa que era una de las salidas más complicadas entendíamos que le quedaba al conjunto de maxi barrera al final consiguió un punto un punto en el que puede saber a poco por las oportunidades que al final generó el conjunto suleño pero que como bien dices se adelantó en el marcador con un gol de diablo casopero pero a los cuatro minutos víctor rodríguez conseguía conseguía el empate y todo esto en la primera mitad minuto 36 el resultado era de 1-1 y al final por mucho que lo intentó el conjunto dirigido por maxi barrera con los cambios con entrar algunos jugadores importantes no fue capaz de conseguir la victoria y cuatro puntos de diferencia con el club deportivo tenerife de nuevo recordamos que hace dos semanas también se manejaban en esos en esos números y a ver si es capaz de recortar en algún momento de ver que pueda generar un síntoma síntoma de flaqueza del conjunto tienes feño porque ahora está muy fuerte así es porque aunque el marcador quedó sentenciado en la primera parte con ese empate tras el descanso el unión sur yaiza lo intentó pero es que el marino supo defenderse lo supo hacer muy bien porque tras ataque y ataque de este equipo sureño no conseguía que ese balón tocara la red de la portería contraria y lo más sorpresivo es esa diferencia en la que en la clasificación entre el marino y el unión sur yaiza y aún así ha hecho que el unión que el marino consiga ese punto una total victoria para este ha mejorado mucho con la llegada del nuevo técnico es uno de los mejores equipos de esta segunda vuelta con diferencia y además acabó también bastante bien la primera es un equipo totalmente diferente a que a que comenzó la competición pero sí es cierto que el unión suya iza tenía ante sí además de una buena oportunidad en función de cómo se dice que fue superior durante el encuentro pero no tuvo suerte no fue capaz pólvora mojada titularamos en radio marca lanzarote el conjunto sueño deber portería y terminamos este repaso en la tercera división con ese panadería pulido 3 san bartolomé 1 una primera parte además que llegó con gol favorable con el gol de de acorán y en la pena máxima un penalti y otro equipo que regresa a la isla pues con muchísimas quejas de la actuación arbitral a san bartolomé se puso por delante como bien decías en la primera parte con gol de acorán acto seguido tuvo otra opción otro penalti muy claro con mano con una expulsión de una posible expulsión de un jugador del panadería pulido no se dan esas circunstancias el árbitro no es un penalti bastante claro que no que no señala y al final el panadería pulido con los cambios de atrás el descanso y con el potencial que tiene esta plantilla recordemos que actualmente es quinto clasificado acercándose ya a la posición de cuarta que ocupa la unión deportiva lanzarote remonta el partido una plantilla una profundidad de plantilla muy superior a el san bartolomé que no pudo hacer nada en este segundo tiempo y se vio claramente superado así es porque aunque san bartolomé se fue al descanso liderando ese marcador 0 a 1 a los 10 minutos de la segunda parte llegó ese empate de mansi el segundo gol fue de alex gonzález y el tercero volvió a repetir mansi dejando el marcador 3 a 1 con derrota para el san bartolomé no no se modifica la posición del conjunto batatero que continúa rozando los puestos de su censo pero fuera fuera de estos y ahora pues bueno tiene la oportunidad ya ha pasado la parte más complicada de su segunda vuelta y tiene la oportunidad de volver a empezar a sumar como lo hizo como licenciado de temporada contra contra la rucas ya llegan los equipos bueno más asequibles sobre todo vuelve a al pedro espinoza colón para para intentar sumar de tres ya en esta primera segunda vuelta y es que la próxima jornada en tercera va a ser alucinante y muy importante para las tres representaciones pasamos si quieres roberto esa interinsular una interinsular larguísima lo hemos comentado muchas veces que además tiene a tres de nuestras cuatro representaciones en zona de descenso y aún así resultados ajustados como ese dorama tinajo 1 a 1 pero como comentamos sigue en zona de descenso tan solo con ocho victorias si ahí estamos viendo a las imágenes del taiche que fue uno de los dos conjuntos que consiguió la victoria el tías también ganó 2-1 luego lo comentaremos ahí estamos viendo a ese conjunto dirigido por josé manuel morán zona tranquila de la clasificación 4-1 en casa vuelve a la senda de la victoria no estaba pasando una fase buena en liga pero sí que sigue compitiendo y en este caso ya se maneja en unas posiciones muy muy tranquilas tiene prácticamente certificada su presencia una temporada más en esta categoría que es justo este equipo el de morada del que el único que no está en zona de descenso va octavo y ha conseguido 14 victorias a lo largo de esta temporada tan sólo cinco derrotas y 12 empates el resultado como comentan fue 4 a 1 y se enfrentaron contra el costa yala que creo que va decimo quinto en la clasificación partida como favorito pero aún así muy buen resultado ese 4 a 1 en casa del taiche 2-1 el tías comentábamos victoria sorpresiva también para sí porque no venía en una buena dinámica pero los refuerzos han ayudado al conjunto de tías y le permiten ya pues ver con otra con otra sensación la competición e intentar acercarse a los puestos de salvación en el caso el tinajo lo comentábamos empate a 1 sigue sumando en este caso a domicilio y el marítima no pudo traerse fue el único equipo que cayó derrotado resultado de tenis 6 a 4 frente al estrella quizás la peor de nuestras representaciones en la clasificación es justamente esta la del orientación marítima pasamos si quieres a esa división oa esa copa regional y comentamos los resultados que se han vivido en la jornada número 15 y han sido entre la unión deportiva balterra y el unión sur ya iza 3 a 2 ganando el balterra dos goles marcó el teguise frente a uno que marcó el inter playa honda ganó también el sporting tías vea domicilio frente al club deportivo arrecife y perdió el pdc frente al tite municipal 0 a 1 goleada del área club de fútbol frente a la tiñosa con 5 a 0 y victoria también para la unión deportiva lanzarote b 2 a 0 frente al alta vista una jornada en la liga regional prácticamente sin sorpresas la que se ha vivido robert si además que mantiene un poco el estatus no en las cuatro primeras posiciones unión deportiva lanzarote que es líder seguido de un deportiva valterra aunque el conjunto dirigido por carmelo hernández tiene un partido menos haría en este caso es tercero y el tite cuarto ya son siete puntos los que le distancian con sus perseguidores en este caso de unión sur ya iza que ocupa la quinta plaza todavía con opciones de llegar a sus puestos de playoff a una jornada que dejó como como tú bien decías muy pocas sorpresas pasamos si quieres y esta sí es sorpresa la de la orientación marítima en esa división de honor juvenil porque ganó 2 a 1 frente al universitario un universitario recordemos que va a cuarto en la clasificación una victoria en casa en la ciudad deportiva en la que el juvenil lo hemos comentado muchas veces capaz de perder contra los rivales directos y ganar a rivales superiores por clasificación en este caso el universitario a quienes ganaron 2 a 1 nueve victorias ya acumuladas para la orientación marítima y 39 puntos para ellos que hace que puedan disfrutar más de esa zona tranquila lejos del descenso un conjunto el de toño betancor que nos da una de cal y una de arena en este caso noticia positiva y se impone a un buen rival como es el universitario y se acerca de nuevo a dos partidos de los puestos de acceso a copa del rey saleja también un poquito más de la zona del centro ojalá lo consiga porque además si es cierto que empezó la temporada flojeando haciéndose también un poco a estos nuevos cambios que se avicinaban en en este conjunto de la orientación marítima y están terminando la temporada mejor de la que lo de la que empezó pasamos si quieres a balonmano a esa división bueno recordemos que no hubo división de honor oro ya hemos hablado de ese conjunto de la selección española pasamos a plata en el que el puerto del carmen recuperó un partido aplazado y a quienes ganaron por solvencia recordemos que se encuentran en primera posición con con tan solo un punto de diferencia frente al segundo que tiene 35 puntos y 32 puntos que tiene el tercero la próxima jornada jugarán en casa a las seis de la tarde en ese pabellón municipal de tías frente al oliviera siplas la cañeza exactamente el equipo que visita el próximo el próximo domingo perdón el próximo sábado el municipal de tías victoria antes muy al meaño era el partido aplazado que le quedaba al conjunto de juanmi pérez en en galicia y le permite volver a alcanzar el coliderato coliderato que mantiene también el ambit sara que en primera nacional fue el otro representativo de balonmano que jugó con empate a 31 el irón teucro se hizo muy fuerte supo aprovechar yo creo que un exceso de confianza del del conjunto de titerroy que se ve muy arriba en la clasificación que se ve con mucha ventaja en la tabla y que hay días malos y al final el sábado fue uno de ellos así es el san jose no estuvo acertado tuvo varias opciones para poner tierra de por medio en el marcador pero uno de los históricos del balonmano nacional como es el irón teucro consiguió competir estar ahí logrando ese punto en un fortín como es el titerroy así que sorpresa en este empate el ambit acumula 41 puntos 4 más que el segundo que justamente este rival pasamos al majestías porque sorpresa en ese derbi canario en liga femenina 2 caen derrotada frente al salud tenerife empezaron bien pero la defensa del náutico colapsaba poco a las chicas de jesús garcía resultado final 52 a 64 las mejores jugadoras del conjunto de tía fueron carolina mateo con 17 puntos y ya isa garcía con 14 pero si alguien sobresalió fue la jugadora del náutico gara jorge que valoró 34 puntos de valoración llegó a marcar 20 puntos y no sé cuántos rebotes la verdad que un partidazo el de esta jugadora que sin duda hizo que marcaran la diferencia poniendo las cosas aún más difíciles para este conjunto para el majestías contra la violencia de género que ocupa la décima posición tres victorias de ventaja del descenso están en zona tranquila pero no no deben empezar a ponerse nerviosas pero si empezar a competir aún más los partidos el próximo será contra el arcil y el conjunto de tías necesita al menos si no ganar acumular buenas sensaciones para hacerlo cuando cuando sea necesario la verdad que un maje que nos da la década de arena la semana pasada a domicilio tenía una victoria que bueno tú comentabas que era prácticamente garantizada por la posición del rival pero que había que sufrir mucho y en este caso también pensábamos que al tratarse de un derbi la importancia juan en casa juan juan titerroy por el pabellón por el partido de la selección española pero con su afición necesitábamos que ganaran y finalmente no lo han hecho recordemos que el resultado final fue 52 a 64 se queda en la décima 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 plaza el conjunto de días yo creo que no va a tener problemas ahora porque el número esto va por victorias y al final hay diferencia con los puestos de descenso yo creo que prácticamente la que consiguieron la semana pasada de abda sanfer creo que les da la permanencia un año más en liga femenina 2 pero como tú bien decías no sé no se tienen que no se tienen que relajar porque al final estos equipos pueden reforzarse y pueden complicarte la vida al final puede pasar de todo esto es el baloncesto el deporte más bonito del mundo y ojalá que sí que contemos con el majestia una temporada más pero aún hay temporada y ojalá podamos seguir disfrutando de un buen juego que las veamos contentas que las veamos desarrollar el juego que saben y que ya han demostrado en otras ocasiones así que ojalá el majestia las próximas jornadas acumule victorias y no derrotas y terminamos este repaso al deporte del fin de semana con viste las velas negras vi las velas negras y es que son impresionantes es impresionante prácticamente desde cualquier punto de la isla lo hemos comentado muchas veces lanzarote es uno de los mejores campos de regata del mundo y pruebas como ésta lo demuestran año tras año hablamos de la velocidad hablamos de la potencia que tienen estas embarcaciones estamos viendo algunas imágenes que tenemos de archivo la 44 cap calero marinas que se disputó a lo largo desde el jueves miércoles se presentaba de forma y manera oficial y desde el jueves pasado se empezó a disputar la competición con presencia además después de 11 años de un barco con lo que se llama en el mar bandera lanzaroteña en este caso con hasta nueve embarcaciones nueve participantes que pintaron de negro pues las aguas de la isla de lanzarote al final el team mica se llevó el campeonato se pone primero fue la primera prueba de esta de esta competición y un año más lanzarote demostrando que es capaz de organizar este tipo de eventos a un altísimo nivel y que además deja unas imágenes espectaculares para las que quieran ver el barco de espectadores abarrotado disfrutando de unas imágenes bellísimas así es y haciendo este resumen deportivo del fin de semana estas son las imágenes con las que nos podemos quedar y ese partido de la selección española y el juvenil división de honor porque de resto nuestras representaciones en sus diferentes categorías no nos han dejado quizás el mejor de los resultados en esa tercera con ese con esa derrota de la unión sur ya y esa es empate del ya y esa la derrota también del san bartolo melomé esa interinsular con tan larga con nuestras representaciones ya cada vez haciéndosele más pesado el partido aplazado del puerto del carmen que no esperábamos menos que fuera a ganar y también ese empate en la primera nacional masculina del san jose nos deja bueno quizás no de la los mejores resultados que podría conseguir este este conjunto además de la derrota del majectis así que sin duda de la pasada jornada del pasado fin de semana nos podemos quedar con esos impresionantes barcos que hemos visto con el ambientazo que se vivía en el pabellón municipal de tías y con esa sorpresiva victoria del división de honor juvenil pues gracias ara nos vemos en marcador el próximo jueves y nosotros iremos desgranando a través de los distintos programas de directo marca cada 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 día de una a una y media en la 104.5 todos estos temas que hemos ido resumiendo en el programa y más porque también toca hablar de la unión deportiva lanzarote y el club deportivo tenerife así que que se queden en esta casa y con roberto podrán conocer todos los resultados deportivos pues esperamos que se han divertido como han disfrutado con el repaso al deporte del pasado fin de semana que tengan una buena noche y y Gracias por ver el video.